¡Hola Pinkie Pie! Todo será diversión, cuando todo acabe, un abrazo y un adiós, regalos no habrá, solo ven con eso y ya, cumpleaños es solo diversión, no hay que gastar, no, no, sin ti no será lo mismo, solo dime ya que sí, confirma, por favor, por favor, espero, pueda, sí. Creo que la próxima solo repartirá invitaciones por escrito. ¡Muy bien! Ahora déjame mostrarte cómo se hace. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Pinkie Pie! ¡Hola! ¡Ah! Quiero agradecerles que hayan podido venir a la fiesta de Gummy. Es broma, no me la habré perdido por nada. Yo tampoco. Cuando Pinkie Pie hace una fiesta, debo estar presente. ¡Ah! Solo una aburrida manzana. Descuida, hay muchas otras sorpresas ahí. ¿Qué clase de sorpresas? No te lo puedo decir, Bobita, no sería una sorpresa. ¡Ah! Este ponche es simplemente delicioso. ¿Es la misma receta que usaste para tu fiesta de la llegada de la primavera? No, es nueva. Es la favorita de Gummy. ¡Oh! ¡Esa es mi canción! ¿Se divierten? ¡Mucho! Tú siempre haces las mejores fiestas, Pinkie Pie. Son las mejores fiestas porque mis amigas están aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ánimo, ponis! ¡Gummy quiere bailar! ¡Bien como a mí! ¿Es tu cumpleaños? ¡Bien como a mí! ¿Es tu cumpleaños? ¡No! Estoy exhausta. No había bailado tanto desde tu última fiesta. Gracias y buenas noches. ¡Nos vemos, cumpleañero! Bravo por ofrecer otra encantadora, Suare. Fue adorable. ¿No se quedan un rato más? Todavía hay pastel. Ah, creo que yo paso. Pero excelente fiesta. Hay que hacerlo de nuevo pronto. ¡Sí! ¡Hay que hacerlo de nuevo pronto! ¡Ah! ¡Hola, Pinkie! ¡Ya es pronto! Disculpa. Dijiste que deberíamos hacer otra fiesta pronto y ¡ya es pronto! ¡Aquí está la invitación! Estás invitada a la post-fiesta de cumpleaños de Gomi. Esta tarde a las 3 de un punto. Todas nuestras mejores amigas están invitadas. ¡Habrá baile, juegos, pastel, helado y ponche! ¿Esta tarde? ¿Esta mismísima tarde? ¡Sí que sí, Pi! Ah, bueno... Ojalá pudiera ir, pero estoy un poco atrasada con mis estudios. Tengo que sumergirme en los libros. Entiendo. Tus estudios son primero. Pero descuida. Recordaremos guardarte pastel. Por favor. Ah, y Twilight, no te sumerjas en los libros. Solo deberías leerlos. Lo tendré en cuenta. Hola, Pinkie Pie. ¿Qué te trae por estos rumbos? ¿Quién está lista para sacudir los cascos? Te invito a la post-fiesta de cumpleaños de Gomi esta tarde. ¡Habrá baile, juegos, pastel, helado y ponche! ¿Esta tarde? ¿O sea, esta mismísima tarde? ¡Qué curioso! Eso fue lo que Twilight dijo. Y la respuesta es sí. Será esta tarde. Ah, bueno, es que... No creo poder ir porque... Tengo que... Ah... Ya sabes... Cosechar manzanas. Sí, manzanas. Porque... Eso es lo que hago. Yo las... Cosecho. Okidokiloki. Una fiesta es una fiesta, aunque haya solo tres invitadas. ¿Hay algo más que puedo hacer por ti, hermosura de hermosuras? ¡Ay! Tal vez deberías darte un baño. ¿Cómo lo digo con delicadeza? Apestas como manzana podrida, envuelta en neno húmedo y sumergida en transpiración de dragón. ¡Oh! ¡Ay, adoro tu sombrero nuevo, muy moderno! ¿A qué se debe? La posfiesta de cumpleaños de Gomi es esta tarde. Reparto invitaciones. ¿La fiesta es esta tarde? ¿O sea, esta mismísima tarde? ¡Qué extraño! Todos han dicho eso. ¡Oh! ¿De verdad? Sé que es pronto. Nos divertimos tanto en su fiesta de cumpleaños que pensé que nos divertiríamos más en su posfiesta. Y estoy segura de que así será, pero voy a tener que declinar. Debo, ah, lavar mi creen. No seas ridícula, tu crino se ve sucia. ¿En serio? No. ¿Ves? ¡Sucia! Me tengo que ir. Ni Twilight, ni Applejack, ni Rarity. En fin, una fiesta sigue siendo la fiesta aún con dos invitadas. ¿Esta tarde? O sea... Sí, o sea, esta mismísima tarde. ¡Qué mal! Nos encantaría, pero creo que cuidaremos una casa esta tarde. ¿Las dos? Es una casa grande. ¡Mírala ahora! Ya tenemos que irnos. ¡Espera! Tal vez pueda llevarles pastel de post-cumpleaños y helado. ¿A quién le cuidará la casa? A Harry. ¿Harry? Sí, no lo conoces. ¡Qué extraño! Conozco a cada pony de aquí. Él es un oso. ¿Un oso? Sí, es un oso, claro. Y se molestará mucho si no llegamos a su casa pronto. ¡Espera! ¿Hay un oso por aquí que vive en una casa? Es más bien una cueva. Pero arregló tanto el lugar que parece una casa. Y quiere que le cuidemos su casa a cueva, mientras... ¡La playa! ¿Está vacacionando en la playa? Sí, le encanta. ¡Jugar mal por la playa! ¡Colección de corazones! ¡Colección de corazones! ¡Ya nos vamos! Definitivamente algo extraño está pasando aquí con mí. Rainbow y Fluttershy tenían que cuidar la casa del oso turista. ¿Pero será cierto que mis demás amigas también tienen planes para la tarde? ¿Rarity tiene que lavar su crin? ¿Apple ya cosechará manzanas? ¿Soy Light se sumergirá en los libros para estudiar? Mientras más lo pienso, más comienzan a aparecer como... ¡Excusas! ¡Eso no parece estudiar! ¡Ni sumergirse! ¡Ah! Debes venir por... ¡Shh! ¿Pinkie Pie está aquí? ¡Oh, no lo creo! Bien, no quiero que sepan nada de esto. Desde luego. Ahora vuelvo. Pero... ¡Somos amigas! ¿De qué es lo que Twilight no quiere que me entere? ¡Oh, está volviendo! ¡Aquí tienes! Gracias. Y recuerda, ni una palabra, Pinkie Pie. ¡Moy, quédate esa lata y...! ¡Ah! ¡Es hora de llegar al fondo de esto! ¡Ah! Creo que nos descubrió. Necesitamos un nuevo disfraz. ¿No te vio en la repostería, o sí? No lo creo. Muy bien. Podría que lo arruinara todo. Yo también. ¿Qué has visto? No desde esta mañana. Yo tampoco. ¿Puedes creer que estaba planeando una post-fiesta de cumpleaños hoy? Me alegra que haya podido inventar una excusa para no estar ahí. También a mí. Obviamente esto será mucho mejor. Mientras evitemos que ella se entere, lo será. Hasta luego. Creí que a todos les gustaban mis fiestas. ¡Hola, Pinkie Pie! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Rebootas! ¡Espera! ¡Ah! ¡Adóntela! Él es la razón por la que no quiere ser en la fiesta de Gomi! ¿Por qué traes alforja? ¡Ah! ¡Apoya! ¡Tenemos un problema! ¡Sé que están ahí adentro! ¡Oh, oh! ¡Hola, amiga! ¿Te importa si veo dentro del granero? No, digo, sí, quiero decir, no puedes pasar. Rainbow acaba de entrar. Ah, bueno, es que trajo algunas provisiones. Sí, provisiones para las renovaciones. Arreglaremos todo el lugar de arriba abajo. ¡Hay mucho ruido por la construcción aquí! Ya la oyeron. ¡Construcción! ¡Construcción! Sí, construcción, esa es mi historia y me apego a ella. ¡Oki doki loki! ¡Secretos y mentiras! ¡Sólo hay secretos y mentiras con esas ponis! ¡Están tramando algo, Gomi! ¡Algo que no quieren que yo sepa! ¡Pero me voy a enterar! ¡Y lo haré a lo grande! ¡Y sé quién va a contarme todo al respecto! ¡Me lo va a decir a lo grande! ¡Guau! ¡Excelente festín! ¡Es todo, Toyo Spike! Todo lo que debes hacer es hablar. ¿Es todo? ¡Ah, con gusto! Bien. Ah, hermoso clima, ¿no? Amo los días soleados de primavera, ¿tú no? Las aves cantan, las flores florecen... ¡No, no, no! ¡Hable de nuestras amigas! ¡Ah, muy bien! A ver, está Twilight Sparkle, es un unicornio buena amiga, todo un cerebro, y luego está Rarity. ¡Una hermosura! Twilight cree que no tengo oportunidad con ella, pero ¿qué sabe ella? A ver, está Fluttershy, una Pegaso que le teme a las alturas. ¿Qué le pasa? ¡No! ¡No me estás entendiendo! ¡Quiero que confieses! ¿Confesar? ¡Confiesa! Yo derramé el jugo en el libro de Twilight de misterios mágicos y pociones prácticas. ¿Y? Y yo me acabé el aguacallete cuando tomé un baño de burbujas de siete horas. ¿Y? Y a veces, cuando no hay nadie, hago esto. ¿Te ves bien, Spike? ¡Muy bien! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué quieres escuchar? Dime lo que quieres que diga y lo diré. Dime que mis amigas me mienten y me evitan porque no les gustan mis fiestas y ya no quieren ser mis amigas. ¡Ajá! Tus amigas te mienten y te evitan porque no les gustan tus fiestas y ya no quieren ser tus amigas. ¡Bajá! ¡Lo sabía! ¡Ay, no! A mis amigas no les gustan mis fiestas y ya no quieren ser mis amigas. ¡Entonces! Muchas gracias a todos por venir. Significa mucho para Gomi. ¿Podrías darme más ponche? ¡Claro que puedo darle más ponche, señor Nabo! ¡Esta es una gran fiesta! ¡Realmente te luciste! Pues, gracias, Rocky. Yo también me la estoy pasando de maravilla. Me alegra mucho, señor Pelusa. ¿Y podrías un saquear otra rebanada de pastel? Lo que sea para usted, madame. Me alegra que no viniera ninguna de las ponis. ¡Ah! ¡No son tan malas! ¡No son tan malas! ¡Por favor! Son un montón de perdedoras. ¡Perdedoras! ¡Vamos! Perdedoras es una palabra muy fuerte, ¿no lo cree? Después de la forma en que te trataron, creo que perdedoras no es nada fuerte. Sí fueron muy groseras. ¡Muy groseras! ¡Fue simplemente despreciable! ¡Lo fue, ¿verdad? Si yo fuera tú, no les volvería a hablar jamás. ¿Y saben qué? No las invitaré otra vez. Y no las invitaré a otra fiesta en toda mi vida. No merecen ser invitadas a mis fiestas. No después del modo en que han actuado. ¡Desprisa! ¡Exacto! ¡Perdedoras! ¡Bien hecho! ¡Lo mismo digo! ¡Sí! ¡Enséñales! ¿Qué podré hacer? Hola, Pinkie Pie. Perdón por haber tenido tanta prisa hace rato. Tenía que llegar a un lugar y no podía detenerme. Ya sabes cómo es. ¡Ya sé cómo es! ¡Exacto! ¡Sí! Oye, ¿por qué no vienes conmigo a Sweet Apple A, Chris? No, gracias. Estoy conviviendo con mis verdaderos amigos. ¿No es verdad, Madame Harina? ¡Uy! ¡Eso es correcto, Madame! Eh, Pinkie Pie... ¿Más pastel, señor Pelusa? ¡Me encantaría! Entiendo. ¿Qué dices si salimos de Espeluslandia y vamos con Apple Jacka? Ella no irá a ninguna parte. Por supuesto que no. Me estoy divirtiendo muchísimo aquí. ¿En serio tienes que venir conmigo? Ya la escuchaste. No irá a ninguna parte, Boba. ¿A quién le llamas, Boba? Hasta aquí. Se acabó la fiesta. Vamos, Pinkie Pie. ¡No! Pinkie Pie, vámonos. Dije que no. Tú tienes que venir conmigo. ¡No! 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 Ah, ¿quieres hacerlo por las malas? ¡Lo haremos por las malas! Ya, llegamos. ¡Sorpresa! Creí que estaría más emocionada. ¡Emocionada! ¡Emocionada! ¿Por qué lo estaría? ¿Por asistir a mi fiesta de despedida? ¿Fiesta de despedida? ¡Sí! Ya no les agrado y decidieron echarme del grupo y hacer una fiesta para celebrar. ¡Una fiesta de adiós a Pinkie Pie! ¿Por qué piensas que ya no queremos ser tus amigas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estuvieron mintiendo y evadiendo todo el día? ¡Es por eso! Eh, sí. Porque queríamos que tu fiesta fuera una sorpresa. Hemos planeado esta fiesta desde hace tanto tiempo que tuvimos que inventar excusas para no ir a la fiesta de Gomi y poder preparar todo para la tuya. Si esta es una fiesta de despedida, ¿por qué el pastel que traje de Sugar Cube Corner dice feliz cumpleaños, Pinkie Pie? Feliz cumpleaños, Pinkie Pie. ¿Por qué es mi cumpleaños? ¡No pude olvidar mi propio cumpleaños! ¡Y me quieren tanto que quisieron hacerme una fiesta sorpresa! Es lo que intentábamos decirte, cariño. ¡Son las mejores amigas del mundo! ¿Cómo pude haber dudado de ustedes? Descuida, Pinkie Pie. Le pudo haber pasado a cualquiera. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! A mí me alegra que no me hayas reemplazado por unos nabos. ¿Ah? No quiere saber. ¡Bien, chicas! ¡Basta de charla! ¡Hay que festejar! Querida princesa Celestia, te escribo desde la fiesta más encantadora. No solo me estoy divirtiendo con mis amigas, sino que además tuve la oportunidad de aprender una valiosa lección sobre la amistad. Espera siempre lo mejor de tus amigas y jamás supongas lo peor. Confía en que una buena amiga siempre pensará en tu bienestar. Tu leal estudiante, tu leal estudiante, tu el ex partner. No les importa si celebramos la post-fiesta de cumpleaños de Gomi también, ¿verdad? Su fiesta se canceló y está muy molesto por eso. ¡Claro! ¡No quiere cumplir mucho a Gomi! ¡No quiere cumplir mucho a Gomi! Gracias.